La nueva serie de Selena y Yolanda que está dando mucho de qué hablar. Hoy les contamos algo que está causando revuelo y es sobre una nueva serie que trae de regreso una historia que muchos ya conocemos, la relación entre Selena Quintanilla y Yolanda Saldívar. Se llama Selena y Yolanda, los secretos entre ellas. Así que si pensaban que ya sabían todo, parece que todavía hay mucho más por descubrir. Sabemos que la vida de Selena siempre ha sido un tema de gran interés, especialmente porque su música, su carisma y su impacto cultural nadie lo puede negar. Pero esta serie en particular se enfoca en la relación con Yolanda Saldívar, quien fue la presidenta de su club de fans y una figura muy cercana en su vida personal y profesional. Ya se imaginarán que esto es un terreno bastante sensible y lleno de emociones, pero más allá de eso, la serie profundiza en los misterios y tensiones entre ellas. El tráiler ya dejó a más de uno con la boca abierta porque se ve que no va a ser la típica historia que ya hemos escuchado mil veces. Aquí se adentran en el lado más íntimo y personal y lo que más llama la atención es cómo van a mostrar todo desde diferentes perspectivas. Algo que tiene a muchos intrigados es que dicen que van a revelar secretos de la relación entre Selena y Yolanda que ni los fans más cercanos habían. La serie parece que no solo va a tocar lo profesional, sino también los momentos en los que su relación personal comenzó a fracturarse. Pero a fin de cuentas, ¿dónde se puede ver esta serie? Si ya andas de ansioso por echarle un ojo, la serie estará disponible en diferentes plataformas de streaming, así que estén pendientes para no perdérsela cuando salga. Además, es el tipo de contenido que nos hace reflexionar sobre las personas que admiramos y, como a veces, las figuras públicas viven cosas que no siempre se ven a simple vista. Parece que lo interesante de esta serie es que muchos fans de Selena, que la recuerdan con tanto cariño, van a poder entender un poco más sobre lo que pasaba detrás de cámaras. Además, para las nuevas generaciones que apenas están conociendo su legado, esta serie es buena oportunidad para entender por qué Selena Quintanilla sigue siendo tan importante hoy en día. Su música, su estilo, su forma de ser, todo eso sigue vivo y ver esa historia desde otro ángulo es un viaje al pasado que nadie debería perderse. Así que ya saben, si son fans de Selena o simplemente les gusta el drama pero bien contado, esta serie promete bastante, sobre todo para saber más sobre lo que en realidad sucedió entre ellas y descubrir esos secretos que nunca se han contado. ¡Nos escuchamos en el próximo video! ¡En todas partes, ponte EXA!